hola tesoritos cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es stephan y dale manito arriba a este vídeo hoy lunes de vídeo les voy a enseñar paso a paso un diseño de uñas muy fácil rápido y sencillo de hacer con puntos los materiales que necesitaremos son esmaltes y un puntero diferentes tamaños los colores que utilizaremos el día de hoy son azul oscuro y claro blanco y plateado así que corre vídeo lo primero que haremos es aplicar una capa de base ahora aplicamos la primera capa en azul únicamente en tres uñas luego vamos a aplicar el blanco en los dos uñas que nos hacían falta por pintar y ahora volvemos a aplicar una segunda capa luego de que te hayan quedado así procederemos con un puntero a realizar puntos grandes de color azul ahora con uno más pequeño realizaremos puntos azul claro y con el más pequeño haremos puntitos de color plateado para terminar vamos a aplicar una capa de brillo para sellar el diseño y listo para este es nuestro resultado final espero te haya gustado mucho este tutorial de uñas si quieren estar al tanto de mis noticias no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales aquí se las dejo aquí abajito y nos vemos el miércoles con un nuevo vídeo besos y